Acostumbrado a cantar entre 4 y 5 horas al día en alguna estación del metro, para Pablo López la vida no ha cambiado mucho después de recibir el premio México Tiene Talento. La gente de repente te reconoce más en público inclusive y dices, bueno, ¿qué pasó? Crecí dos centímetros, me bañé mejor el día de hoy o algo, porque para uno, uno sigue siendo la misma persona. Y como sigue siendo la misma persona el hecho de que seas famoso, no seas famoso, a mí no me cambia. Está recibiendo muy buena aceptación el disco, es muy bonito. La gente de los medios de internet o las redes sociales, lo que es la tele, lo que es la radio, periódicos, o sea, todas las formas mediáticas interesadas por tu persona, lo agradeces pero a la misma vez como que te sacas de onda porque no estás acostumbrado. El fenómeno mediático de Pablo López se debe al haber alcanzado más de 10 millones de visitas en un video publicado en YouTube. Con información de Maricruz González y Raúl Adorno e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.